¿El calibre .357 Magnum en revólver es registrable en México para civiles? La neta es que sí. Yo también soy amante del .357 Magnum. De acuerdo a la ley federal de armas de fuego y explosivos, se encuentra prohibido para civiles porque dice revólvers hasta .38 especial. El .357 Magnum por lo general está hecho en revólvers. Por lo general, porque también hay unas... Hay por ahí dos, tres escuadras que manejan el .357 Magnum como el Águila del Desierto, las Conan, las Grizzly, pero por lo general son revólvers. Entonces, ¿qué pasa en los revólvers? Dices, bueno, la ley me dice que revólvers hasta .38 especiales, exceptuando el .357. Pero si tú te vuelves parte de una asociación de charros, sí puedes registrar uno. No te van a vender cartuchos ni te van a dar permiso extraordinario de transportación de arma para que lo lleves a un club de tiro ni cacería. Pero lo vas a poder utilizar sin municiones en eventos donde se tenga que utilizar el atuendo charro. Y sí lo vas a poder transportar, pero nunca te van a vender cartuchos ni lo vas a poder llevar a un club de tiro. ¿Cómo la ves? Sí se puede. No te van a vender cartuchos ni te van a vender cartuchos. No te van a vender cartuchos ni te van a vender cartuchos ni te van a comprar.